Estamos en el cementerio de Harlet Nabil. Sí, sí, esto que veis aquí, un cipote, según lo que me está contando mi amigo Yusuf. Estamos en el Parque Nacional Golestan. ¡Gracias! 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 Nos dirigimos hacia Khaled Nabil en el colestand ¡Mirad! Y este es mi amigo Yusuf ¡Gracias! 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 Aquí están mis amigos Benjamin Yusuf Estamos en el norte de Gualestán En un pueblo perdido En un pueblo perdido Nos han venido a enseñar sus cabras ¡Vamos, Koki! Música 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 Estamos en el cementerio de Harlet-Navid Sí, sí, esto que veis aquí Un cipote Según lo que me está contando mi amigo Yusuf Estas estructuras cilíndricas en forma de pene Es donde enterraban a los hombres discípulos del profeta Harlet-Navid Y luego tenemos otras estructuras que serían mujeres Que me parece que estos son como los senos O sea, eran muy gráficos, muy explícitos Hay otro pene Y luego también, como veis, varían en tamaño Esto, por ejemplo, es muy pequeña Mi teoría es que pertenecen a personas más pequeñas O sea, cuanto más grande, más viejo Pero también me ha dicho Yusuf que puede ser por tema de pobre o rico O sea, cuanto más rico, más grande el cipote No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video